Hola, buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas desde la Facultad de Psicología de la Universidad de la República. Les damos las bienvenidas a todos y todas para la presentación del libro de Sociología Clínica que nos convoca en el día de hoy y también desde la actividad que estamos organizando, desde el programa Lazo Sociopsíquico del Instituto de Fundamentos y Métodos, cuyos integrantes, varios, somos coautoras del libro, también Ana María, la coordinadora, formamos parte de este equipo universitario de la Sociología Clínica en el Uruguay, junto con el Grupo de Sociología Clínica Uruguay, que es anterior y que también es parte de la actividad convocante. Todos formamos parte de la Red Internacional de Sociología Clínica y del Nodo Sur Latinoamericano de la red que Ana María es coordinadora. En ese marco estamos presentando este libro con integrantes, por suerte, con una importante convocatoria, tanto de nuestro país como de los otros países que integramos la red. Hay gente de Chile, de Argentina, de Brasil, de Colombia, de México, más los locales, así que de varias provincias de la Argentina además. Y bueno, vamos a dar primero la palabra a los coordinadores del libro, a Ana María y a Fernando en su rol de coordinadores, y luego tendremos la palabra de quienes se han ocupado de leerlo atentamente y de presentarlo, que luego presentaré a Fernando Tomasina y Marcelo Balboa, quienes les encamendamos esta tarea de presentar el libro, y para luego, cuando el intercambio y el debate, que vamos a dejar un tiempo para ello, está bueno también que todos los coautores aquí presentes puedan participar, intervenir, y bueno, también hacer parte de este evento todos los que hemos escrito en él. Así que con esto le doy la palabra a Ana María para que abra como co-coordinadora del libro, y luego a Fernando de Izaguirre, que nos digan cómo fue la historia de la construcción de este libro, y el proceso de trabajo colectivo que esto implicó. Bueno, buenas tardes a todos, a todas, a todes. Una alegría, realmente una alegría, estar aquí con ustedes, todos juntos. Y yo estaba pensando, ¿no?, que la vida, las experiencias nuestras, como investigadores, como docentes, como interviniendo en acciones, en las comunidades, en los sindicatos, en las cárceles, junto a los desaparecidos, junto a los, todos aquellos poblaciones con las cuales hemos trabajado. La vida es evidentemente más importante que la escritura. Pero la escritura, la escritura, la escritura guarda justamente esas experiencias nuestras. Esas experiencias que marcan un camino juntos, como es este libro. Entonces, una alegría de tener el libro, porque además es también este libro un desafío. Fue un desafío reunir a compañeros y compañeras del sur, de América Latina, de España, para intercambiar desde un lugar diverso, desde lugares, yo diría, polifacéticos, que son los diferenciales, pero que nos une un hilo conductor que es una epistemología que habla de la acción. Es una epistemología que nos toca a todos, porque como miembros de este continente y de este mundo estamos atravesados por momentos realmente importantes, complejos, difíciles, y la epistemología de la sociología clínica habla de la acción, habla de la praxis, habla de la polis. No es porque sí que el próximo coloquio internacional del RISC, de la red, va justamente a nombrarse sociología clínica y lo político. Entonces, yo quería decir que para nosotros, para mí, fue un desafío este libro, fue una gran alegría y fue también poner en palabras las vidas de investigadores nuestras. Y me parece que yo quiero dejar por acá porque creo que Marcelo y Fernando van a dar cuenta del libro y van a analizarlo para que después comencemos el debate. Entonces, como coordinadora, decir esto, la alegría, el desafío, y recordar siempre que desde este lugar del mundo estamos generando conocimientos para transformar y llevar adelante la posibilidad de un mundo mejor. Nada más, Betty. Gracias. Gracias a ti, Anita, y ahora Fernando, como co-coordinador del libro, también va a tener la palabra. Fernando, te escuchamos. Sí. Muchas gracias, muchas gracias, profesora y amiga Betty Bey, muchas gracias, profesora y amiga Ana María Araujo, Muchas gracias por su asistencia y participación en este evento, que para todos los autores y también todos los interesados en la perspectiva de la sociología clínica, pues tiene una gran importancia porque es grande el esfuerzo que se hace desde Latinoamérica para llevar a cabo estudios, investigaciones... No te vemos, Fernando, quedaste oculto. Ah, perdón. ¿Qué tal ahora? Ahora. Sí, ahora sí. Bueno, y ese esfuerzo que se está haciendo en conjunto es un esfuerzo muy a propósito de los tiempos que estamos viviendo. Tiempos muy complejos, tiempos donde es necesaria la colaboración interdisciplinaria que se produce de una manera muy llamativa en este libro cuya idea originaria es de la profesora Ana María Araujo con el gran impulso del equipo de Uruguay, que ha sido siempre un motor vivo en esta perspectiva para todo el continente y también presente en otros continentes, porque tiene mucha vitalidad todo este grupo que ha sido coautor, pero también todo el... Por cada autor hay diez personas que todavía no han publicado o que van a publicar, entonces podemos pensar que realmente estamos ante una colectividad muy pujante. Y yo lo que quería resaltar era esa importancia debido a la complejidad que estamos viviendo, a los cambios fuertes, a las nuevas opresiones, a las viejas opresiones que se vienen a sumar con las anteriores, a cómo la vida social y la vida psíclica están más entrelazadas que nunca y de qué manera cada vez es más urgente que salgamos de esos paradigmas y de esas disciplinas que están un poco atascadas en el tiempo y que vayamos al encuentro de lo multidisciplinar, al encuentro de lo socio-psíquico, de lo psicosocial y que desde allá descubramos estos nuevos procesos desde esa perspectiva de la subjetividad que nos permite comprender y acompañar el cambio. Creo que ese es un reto muy grande y creo que en el libro van a poder encontrar ustedes una muestra bastante representativa de distintos enfoques, investigaciones, países, investigadoras, investigadores, de todo el trabajo que se está haciendo. Yo quiero de verdad felicitarme y felicitarnos por este gran logro que ha supuesto la publicación del libro y una vez más reiterar, Ana María, un abrazo grande por su liderazgo. Gracias. Gracias a ti, Fernando, y por el trabajo de coordinar, que no es fácil, tanta gente, tanta diversidad. Y bueno, y ahora vamos a comenzar la presentación del libro en sí mismo. Le voy a dar la palabra a Fernando Tomasina, profesor ex-decano de la Facultad de Medicina, hablando de interdisciplina. Hay muchos psicólogos y sociólogos, pero Fernando es médico. Fernando es, además de ex-decano, director del Instituto de Salud Ocupacional, especializado en salud ocupacional y formado en sociología clínica. Y leemos en comentar, integrante de la red Mundo del Trabajo, de la red interdisciplinaria Mundo del Trabajo, con quien hemos trabajado muchos años también. También con una especialización en varias áreas de la administración hospitalaria. Y en este marco de su interdisciplina y de su formación en sociología clínica, bueno, los vamos a escuchar para la presentación de su lectura de nuestro libro latinoamericano. en su compromiso social, además. Fernando, te paso la palabra y te escuchamos. Bueno, muchas gracias. Buenas noches. La verdad es una alegría estar participando en esta comunidad, digo comunidad porque es así, académica, pero también del mundo social, del actor social. Es realmente un placer estar participando y además un honor. Betty me ha puesto en una responsabilidad alta que, bueno, intentaré asumir dentro de mis posibilidades. Sin duda que esta instancia de presentación del libro formalmente es lo primero a mencionar es felicitar, porque hay que felicitar en particular a los coordinadores, a Ana María Araujo y a Fernando Izaguirre, pero a los demás investigadores o diferentes investigadores que presentan en este libro de Sociología Clínica, Reflexiones e Investigaciones Hoy, presentan también la realidad desde la construcción en lo que es este espacio nodo sur que integra esta comunidad también latinoamericana y que también participa España y que de alguna manera en esta obra se nutre, digamos, de estas experiencias, prácticas, reflexiones desde la lógica justamente de la epistemología que plantea la Sociología Clínica, es decir, en esto que quizás el sello más destacado de la Sociología Clínica sea justamente la escucha y en ese sentido creo que las experiencias que se presentan en este libro que son experiencias de terreno, de campo, de trabajo con distintos actores sociales pero todas son reflexivas, no es el hacer por hacer, es el hacer más bien en la lógica de la práctica reflexiva transformadora social en donde los actores sociales juegan un rol central y donde la diría técnica básica que tiene la Sociología es justamente esa capacidad de escucha, esa capacidad empática, esa capacidad de escuchar al otro en un diálogo que se hace diría en términos que nosotros utilizamos frecuentemente en el área de la salud de los trabajadores encuentros de saberes para eso es necesario primero escuchar al otro individual y colectivamente y eso creo que en gran parte está reflejado en este libro yo la verdad que lo disfruté más allá del trabajo que significa a veces dedicar es un libro que ideal para tenerlo en tiempos no laborales es decir en tiempos justamente que uno tiene esos espacios reflexivos para intercambiar para comentar realmente el libro tiene esa esa bondad este y y considero que realmente además y me parece que es parte del aporte que hace el libro es una relectura también desde el lugar desde el sur este concepto de sur no me refiero a lo geográfico sino a lo simbólico ¿no? hay una construcción y desconstrucción y reconstrucción del pensamiento de las bases de la sociología clínica hay una para mi entender una producción teórica interesante vinculada justamente a esto que yo comentaba a la práctica reflexiva la praxis transformadora que de alguna manera es una contribución a la sociología clínica en su conjunto ¿no? pero es visto desde el sur y este concepto desde el sur vuelvo a insistir simbólico no en lo geográfico sino en lo simbólico el libro nos ayuda y nos obliga de alguna manera a pensar a buscar nuevos caminos a nuevas miradas para entender el fenómeno social desde la lógica de la complejidad por lejos que por lejos que abandonamos esas miradas simplistas lineales que están muchas veces en el pensamiento presente sino que justamente nos obliga a entender la lógica de los fenómenos sociales desde la complejidad hay mucha referencia a Moren en toda la publicación entender el fenómeno social pero no solamente del colectivo como tal del grupo de la clase sino también del fenómeno que ocurre desde el pensamiento desde la subjetividad del individuo y del grupo eso creo que está muy bien reflejado y que es parte de la contribución de la sociología de alguna manera nos hace pensar en nuevos paradigmas explicativos del fenómeno social se hace mención obviamente al paradigma de la complejidad pero también se hace mención a esta situación de incertidumbre que vivimos en estos tiempos en el libro hay justamente en ese sentido instancias analíticas de situaciones extremas sociales en donde la incertidumbre aparece como un componente importante determinante en gran parte del bienestar o el malestar de ese colectivo se hace mención a situaciones de cárcel se hace mención a situaciones de empleo precarios se hace mención al desempleo la propia los desafíos en la educación y en la enseñanza esa incertidumbre está presente también en el tema otro aspecto que me parece destacable es y queda claro en esto de reafirmar este espacio de conocimiento que significa la sociología clínica es el énfasis en el abordaje y la importancia de la subjetividad y de la misma término sociología clínica la importancia del abordaje clínico justamente ese abordaje que tiene que necesariamente ser empático y de encuentro del otro con este concepto de la escucha y el respeto hacia el otro sujeto también de derechos y de situaciones que muchas veces se encuentra atravesado por situaciones sociales complejas en todo momento queda claro que estamos sobre escenarios frágiles cambiantes inesperados este el abordaje y el entender la realidad es transitoria también por esa misma fragilidad del cambio este y por tanto siempre es un abordaje que intenta ir dando explicación y también es un abordaje de tomar conocimiento para la transformación de la realidad no es decir no es solamente un mero ejercicio académico de generar información conocimiento sino que en esto de respeto de los saberes del conocimiento de los sujetos del individuo y del colectivo y de las necesidades que surgen también hay una fuerte impronta y yo ya lo mencioné al inicio de ese conocimiento para la transformación de la realidad de la realidad social del compromiso del compromiso en ese sentido entonces aparecen elementos en el libro claramente de lo que podríamos decir investigación participativa es decir investigación en donde es una investigación acción vinculada a la transformación también de la realidad en todo momento obviamente la sociología aparece como un espacio que rompe y ya se mencionó las paredes los digamos aspectos compartimental compartimentados de lo disciplinar y avanza hacia esa transformación transdisciplinar de búsqueda y de abordaje más rico complementario de diálogo hay algo que yo quiero destacar que en el libro aparece y se hace referencia a la necesidad de entender que no solo referimos al individuo sino que también referimos al grupo y referimos lo social permanentemente en forma dialéctica en esto de concebir justamente al sujeto en una dimensión compleja en lo psíquico en lo social y en lo histórico en lo personal nuestras experiencias en el área de la salud del trabajo en gran medida están con esta mirada con esta reflexión con esta necesidad de concebirlo en todas esas dimensiones complejas pero es un libro que tiene eso de ventanas abiertas de puertas abiertas rompiendo encorsetados esquemas salir de modelos estáticos también sino de entender más esto como proceso con los desafíos justamente de estar aprendiendo y comprendiendo la realidad cambiante mutante permanentemente hay algunas referencias en el artículo en la obra que obviamente con fuerte impronta de investigación cualitativa hay una valoración también de las metodologías cualitativas esto un poco en parte es porque es un espacio disciplinar que de alguna manera sale a competir con ese pensamiento positivista que todo tiene que ser medido y si no es medido no existe creo que aquí hay el componente de la subjetividad individual y colectiva y el abordaje de esa subjetividad a través de metodologías cualitativas hacen a este espacio de abordaje un espacio de investigación contrahegemónica siempre respetuoso del sujeto actor aparece esa referencia en el libro en varias partes que es motivo de investigación yo hacía aquí algún paralelismo al pensamiento de Pablo Freire aquello de educando educador aquello de romper con modelos bancarios de depositarios de conocimiento aquí hay un respeto sobre los conocimientos y los saberes son sujetos de conocimiento así está expresado en varias partes de la publicación tanto el sujeto actor del espacio el estudiante el trabajador el desempleado la persona que perdió su libertad en situaciones de encarcelamiento y el investigador hay una permanente interacción dialéctica en ese conocimiento entre ambos y por eso vuelvo al concepto el tema central quizás de la técnica de la sociología clínica sea la escucha activa y de creación de conocimiento colectivo y está referido justamente y tenemos el gusto de contar en la reunión con Jacques Reaum este concepto de la escucha activa y de la creación de conocimiento colectivo el análisis justamente y esta referencia es tal cual el análisis clínico en las ciencias sociales supone una modalidad distinta de investigación en la cual tiene lugar una interacción particular entre investigador investigado que habilita la construcción de un saber en tanto la persona o grupo implicado es considerado sujeto productor de conocimiento acerca de su situación considerar que la exploración de la subjetividad consciente e inconsciente es necesaria para el conocimiento del fenómeno social yo creo que esto es central en el documento aparece estas reflexiones en cada una de las investigaciones de alguna manera aparece el concepto de implicación por tanto y de compromiso y responsabilidad en el sujeto como tal y en el investigador también en esta interacción como tal en todo momento además es una investigación que se da contextualizada no puede ser despegada digamos de las dimensiones históricas y sociales porque en definitiva es una construcción de sujetos históricos de hombres que tienen historia y que construyen historia yo tenía otro aspecto a destacar pero ya lo mencioné que es justamente la investigación acción busca resignificar de alguna manera este sujeto que es constructor también de su historia con él con él y con su grupo justamente construir conocimiento para el cambio social para actuar para transformar situaciones como la injusticia las desigualdades esto creo que pone también en la en el centro el concepto de que la sociología clínica como este espacio transdisciplinar es en este sentido digamos un espacio objetivo pero no neutro es decir en el sentido neutro es decir toma partido por por aquel y por aquel actor que se encuentra en situación de inequidad de injusticia me parece que en ese sentido también hay una fuerte impronta en todas las experiencias presentadas en el libro este contexto histórico y yo mencionaba el cambio la incertidumbre lo incompleto de la de la situación en permanente movilidad se da en este contexto histórico y hay sin duda referencia a la hipermodernidad como tal que tanto ha profundizado Ana María Araujo en particular que justamente es caracterizada por esta mutación constante que atraviesa la sociedad que genera en algunos sujetos angustia incertidumbre estrés depresión que son en definitiva emergentes de esta realidad social no son azarosos sino que tienen una razón de una lógica y esto aparece también el tema del tiempo el lugar aparece como no sé si como variable como categorías que tienen que estar que tienen que estar siendo en cuenta por parte del investigador y del actor como tal yo tomé una frase en el libro que a mí me pareció importante y la voy a leer tal cual dice la sociología clínica parte de una posición analítica y de intervención que apuesta por una aproximación al sentido de la acción social en proceso texto y en contexto y en contacto con su protagonista e implicación en su proyecto esto me parece muy muy fermental eh quiero mencionar porque lo había comentado con Ana María Araujo y lo estaba comentando con Betty Weiss también algunas referencias porque me parece que es interesante en esto de construcción desde el sur los aportes de la psicología social hay referencia al aporte del trabajo de Pichón Rivier y su escuela como tal y retoman algunas estrategias técnicas en esto de la escucha a partir del grupo del grupo y de trabajar con el coordinador que crea mantiene fomenta la comunicación y dinamiza el trabajo y trabajo de campo aparece en eso y es así que a lo largo de los capítulos se describen técnicas como el análisis del proyecto parental en donde se investiga el legado lo que se transmite de generación a generación los valores las tensiones las contradicciones en los proyectos la importancia de las técnicas de relato de vida que se enmarcan dentro de este método digamos biográfico de historias de vida entrevistas en profundidad talleres en donde se utilizan distintas técnicas que faciliten y fomenten la implicación del colectivo y del grupo utilizando inclusive en algunas de las experiencias algunas técnicas proyectivas el árbol genealógico como una forma también de análisis socioclínico la observación participante hay varios trabajos en donde aparece la evaluación y la representación gráfica el uso del gráfico de la imagen dibujada por el grupo en relación a distintas temáticas que expresan mucho más que la palabra en fin estas técnicas aparecen y me parece que eso es la otra contribución del libro es decir de alguna manera de ver qué herramientas tenemos de esta lógica de estos conceptos de la sociología clínica qué herramientas podemos utilizar el libro tiene además está ordenado en tres partes una primera que está conformada básicamente con temas de educación y su discusión son temas muy presentes tanto tanto de la educación en el espacio secundario como en el universitario en los aspectos que hacen a las políticas públicas en el tema y el actor y aquí tanto el docente como el estudiante me parece que hay experiencias muy interesantes son de los distintos países que conforman el nodo sur ¿no? este el segundo grupo está básicamente en temas de vivenciales complejos sociales como la violencia el maltrato aparece el ámbito laboral les voy a confesar que fueron de las experiencias que analicé con mayor profundidad y por desvío profesional por el área que yo trabajo pero aparece el tema del sufrimiento en el desempleo el sufrimiento en el trabajo también acá hay algunas referencias sin duda también si bien aparecen varios referentes teóricos de la sociología clínica pero también de la psicodinámica del trabajo de Dejur el tema familia y temas tan complejos vaya la redundancia estamos hablando de la complejidad pero el tema suicidio y un tercer grupo de artículos más bien de reflexiones investigador e investigaciones aparece el tema el tiempo básicamente lo de Ana María Araujo la construcción de la identidad en personas de tercera edad en mujeres afrodescendientes y las representaciones sociales yo creo que realmente el libro tiene tiene la la capacidad de atraernos primero en ese en eso de entender la lógica de este campo como se define transdisciplinario que aborda la realidad de la de la complejidad de la sociedad de lo social pero desde un fenómeno no solo social sino psicosocial que además contempla en esto de entender la lógica de ese fenómeno al individuo y al colectivo al cual integra y las técnicas son técnicas que recuperan ese conocimiento acumulado ese conocimiento subjetivo abordado desde técnicas obviamente cualitativas pero no para un ejercicio meramente académico sino que básicamente con ese compromiso social de transformar esta realidad por ahí algunas de las reflexiones que me por lo menos me generó la lectura de este libro que invito realmente a todos a acompañar en esa lectura y seguramente en las reflexiones que en esta instancia vamos a tener posibilidades de hacer gracias muchas gracias Fernando muchas gracias realmente este que te has tomado además el trabajo de leer minuciosamente todo el contenido amplio y diverso muchas gracias le vamos a dar la palabra ahora al otro presentador del libro Marcelo antes voy a pedirle a todos si pudieran mutear sacar los sonidos que en algún momento surgen de algunos micrófonos que no están apagados y también eso interfiere un poco con la transmisión que se está dando por youtube en simultáneo de la presentación que la puedo ver en la otra pantalla y está circulando también otra gente que está viendo por ahí así que por favor repito esta cuestión por un tema de la transmisión y le damos la palabra ahora a Marcelo Marcelo Balboa que es psicólogo oriundo de Chile pero en este momento cursando su doctorado en Canadá en Quebec es magíster en psicología clínica e integra también actualmente bueno cursando su doctorado e integra la red internacional de sociología clínica y el nodo sur latinoamericano de sociología clínica en este momento en este doble inserción territorial entre Chile y Canadá pero que bueno ya también nos encontraremos en algún lugar presencial varios de los aquí presentes en el año que viene estamos todos esperando volver a encontrarnos de ese modo Marcelo muchas gracias por este esfuerzo también y esta preparación que hiciste para nuestra presentación y te paso la palabra muchas gracias Betty muy buenas tardes a todas y todos los compañeros que se han dado cita yo haré una lectura que toca muchos lugares que la muy buena presentación de Fernando ya ha mencionado probablemente me repetiré en algunos términos pero lo haré como decía bien Betty desde otro lugar desde mi lugar como estudiante doctorante desde Quebec mirando al sur de alguna manera y también como participante activo de Nodo Sur ¿sí? por tanto muy implicado en lo que puede significar este libro y lo he conversado con algunos compañeros como como poder hacer un trabajo de invitación a una lectura activa de este texto yo he preparado un texto trataré de ser lo más amenos posible en su lectura quiero agradecer primero a Ana María Fernando y a todo el colectivo de investigadores e investigadoras por cierto son muchas más las investigadoras que están en este libro que los investigadores cerca de una proporción de 20 a 5 ¿sí? cualquier cuestión que es muy relevante agradezco digo porque haberme confiado esta presentación especialmente aquí en Uruguay país donde tengo amigas y amigos muy queridos y con los cuales tengo una historia y un especial sentimiento de amistad y cariño por un lado la presentación constituye para mí un verdadero honor en tanto lo considero un texto relevante importante resultado de una labor colectiva cuya relevancia sin duda se irá acrecentando mediante su lectura y su discusión en favor de la construcción de un esquema referencial común para todos quienes nos sentimos implicados con el desarrollo de un pensamiento transformador y nos sentimos pertenecientes a la tarea grupal disciplinar del RISC y del Nodo Sur mis palabras quieren ser una invitación a su lectura y su estudio y se estructuran en tres registros de enunciación el primero es un registro evidencial a través de imágenes y sentidos movilizados en razón de una lectura implicada intelectual y afectivamente el segundo es un registro de una lectura crítica de su contenido contenido heterogéneo complejo inacabado intentaré destacar algunos pasajes que puedan estimular el interés de los futuros lectores especialmente aquellos para quienes este libro pueda constituir una puerta de entrada a la sociología clínica y al multiverso de la práctica investigativa de los diferentes equipos del grupo Nodo Sur finalmente un registro prospectivo acerca de los desafíos que este libro implica en tanto emergente grupal que ofrece a nuestra praxis ese es mi proyecto veremos cómo sale primer registro una lectura implicada una lectura la lectura de este libro me arrastró a tiempos y escenarios remotos en mi propia biografía y de mi historia familiar cada artículo me interpeló personalmente como niño joven y adulto habitante de este sur evocando lugares y momentos asociados a sentimientos y afectos muy disimiles y hasta contradictorios entre sí fue un viaje en el tiempo y la memoria afectiva personal parte de mi niñez y mi adolescencia las viví en el sur de Chile yo soy un austral como dicen algunos amigos uruguay en una ciudad que es a lo menos o a lo menos fue una mezcla de campo y también de puerto su nombre en lengua en lengua mapudungún significa ciudad de las cuatro colinas yo vivía en la tercera colina cerca de un pequeño mirador desde donde se podía observar en toda su extensión el gran seno del raluncabí una gran bahía que se abre hacia los canales del sur recuerdo como cada noche al final de la pichanga un partido de fútbol yo podía mirar el mar ya oscuro como un oscuro abismo donde no era fácil distinguir el límite entre el mar las islas y el cielo a determinada hora antes de dormir podía observarse como la bahía comenzaba a llenarse de pequeñas luces que por ciento se multiplicaban adornando la oscuridad esas luces eran las linternas de los pescadores que llevaban para alumbrar sus botes y sus lanchas lámparas a queroseno que los permitían realizar su esforzada labor hasta el amanecer los pescadores lanzaban sus redes al mar esperando extraer el sustento para sus familias y su comunidad quiero proponerles imaginar cada texto del libro como una de esas lucecitas en el marco de la realidad social contemporánea así mientras leía yo imaginaba que cada texto era la lucecita de un equipo que labora en silencio con sus instrumentos de trabajo y que va al encuentro de otros que viven y que conforman ese real social que nos interpela cada día y cada noche recuerdo a Galeano cuando hablaba en su libro y decía que la tierra se vería desde muy lejos como un mar de fueguitos muy cerca yendo al sur por el mar está la isla de Chiloé o Chillehue y la de Gaviotas donde existe una rica mitología con leyendas referidas a distintos aspectos de la vida de la comunidad chilota y su estrecha relación con la naturaleza con las faenas domésticas y de trabajo en el campo y el mar entre ellas está la leyenda del Caleuche un barco imaginario fantasmal que navega de noche por los canales y los fiordos y en su interior lleva a los pescadores y a las mariscadoras que han desaparecido en el mar quienes lo han visto dicen que desde su interior salen luces muy brillantes y que se escucha música y que sus tripulantes bailan y cantan y hablan y ríen Caleuche en lengua Mapudungún significa Caleutún transformar trocar y Che gente gente transformada gente transformada que navega sin temor a la oscuridad donde habita invito a imaginar este libro como un Caleuche cada texto una historia diferente cada concepto el producto de una conversación una reflexión una deliberación generando en conjunto un ruido intenso de voces ideas pasiones de anhelos de transformación eso fue la lectura de este libro para mí un viaje fantástico por un mosaico viviente repleto de imágenes de un viaje sin retorno ni escape como ejercicio continuo de liberación de desarrollo de ideas de prácticas de resistencia de coraje de vida fluyendo segundo registro una lectura crítica imaginemos un mosaico formado por pequeñas piezas que en conjunto forman figuras y sentidos mayores y más complejos pero que en cada pieza se inscribe un tono una textura y un color diferente nuestra lectura analizó los títulos los autores y autoras las palabras claves los resúmenes los textos y las referencias bibliográficas como piezas de un mosaico esto nos permitió situarnos en la actividad del trabajo del sociólogo clínico de la sociología clínica que elabora su materia prima la co-construcción el acompañamiento la escucha el vínculo la historicidad la politización la resignificación el abordaje de los nudos socio-psíquicos sus autores coordinadores nos hablan en la introducción de la urgencia de recorrer nuevos caminos y de poner nuevas miradas en aquellas utopías inconclusas para desentrañar la complejidad de lo psicosocial y lo socio-psíquico en este sentido el libro es una crónica y también una cartografía con una marcada vocación antropológica que nos invita a explorar nuevas rutas con los instrumentos y la tecnología que ha desarrollado la sociología clínica pero también nos interpela a volver sobre caminos ya recorridos caminos que fueron brutalmente interrumpidos por la violencia y por el terror institucional en nuestras regiones por siglos de violencia acumulada como reza en algunos de los textos y que las pseudo-democracias en las que vivimos han reforzado en el sentido de la segregación la discriminación y el dominio de clase en este sentido el libro nos muestra horizontes que no son solo terrenos territorios ignotos sino también especialmente lugares devastados por la violencia cuyos sobrevivientes traumatizados reclaman abordajes que desilicen denuncian y que contribuyan a su reconstrucción y su liberación muchos de los textos hablan de lo silenciado lo oculto lo invisibilizado en este sentido el libro es como un caleuche en búsqueda de cuerpos mutilados y maltratados de quienes han sido arrollados por una realidad social despiadada en este sentido recojo algunas imágenes que me conmovieron una mujer afrodescendiente que recuerda como le decían no se sienten con la negra hubo otra cuyo nieto sufrió la risa y la burla del curso entero incluida la profesora por tener una abuela negra que aparecía en un libro de historia bailando candombe ella nos habla de una sociedad que la desprecia y la segregó y hasta hoy en un reconocimiento negativo y nos dice que eso debe cambiar o el angustiante relato que nos entregan varios textos de como la política de nuestros gobiernos cómplices y promotores de la voracidad neoliberal que ha hecho estallar el estado bienestar y que nos tiene arrinconados luchando cada día unos con otros por sobrevivir en escenarios privatizados la imagen de la casa tomada de Cortázar vino a mi cabeza en muchos párrafos del libro otra imagen que quiero compartir es la que tiene relación con el abordaje del tiempo la disincronía que nos habla del estado alterado del tiempo subjetivo en una realidad hipermoderna mutante que avanza como desbocada o cuyo control si existe algo así nos es completamente ajeno o la idea de la cronofagia imagen angustiosa de como la lógica managerial del trabajo nos consume nuestro tiempo vital esclavizados por sistemas de sobreexplotación de una política que utiliza eufemismos como la flexibilidad y la libertad de elección lejos de querer hacer una lectura apocalíptica el libro nos permite tomar conocimiento acerca de prácticas de transformación a nivel micro y meso semilleros de cambio en procesos de desarrollo y nos entrega herramientas para pensar de otra manera esta realidad para intervenir en un sentido contrahegemónico muchos de los textos nos hablan del trabajo de historización y de reparación por ejemplo los proyectos parentales que permiten que los discursos transgeneracionales se encuentren se reconozcan en sus contradicciones no antagónicas ofreciendo nuevas opciones de sentido para construir proyectos alternativos renovados transformadores muy diferentes a las escasas y vacías opciones de referentes que las solas comunicacionales de los medios y la tecnología ofrecen a los niños y los jóvenes para su manipulación ideológica su enajenación y su reducción en la condición de masa porque se precisa de mano de obra no calificada y de meros consumidores nos encontramos por ejemplo con lo fraterno como dimensión social para generar un encuentro pleno de sentido de resignificación reparatoria de nuestras infancias maltratadas o los importantes trabajos que abordan la realidad penitenciaria que apoyan y acompañan la transición institucional a la vida ciudadana y el singular trabajo entre víctimas e infractores que permite un encuentro reparatorio a partir de la resignificación y de la movilización de los estereotipos a los que nos reduce un estado persecutor y castigador por eso nos parece un libro esencialmente político en un sentido amplio contrahegemónico comprometido con la transformación social las autoras y los autores toman posición en sus textos se proponen una tarea de reconstrucción de restitución de sentido de manera participativa en tanto se reconoce que cada persona cada grupo es potencial protagonista de su emancipación de su transformación y de la transformación de la realidad y en esto están implicadas las investigadoras y los investigadores que escriben personas que se reconocen también heridas mutiladas violentadas y que en su escucha implicada se arriesgan a procesos impredecibles en este viaje nadie está indemne nadie sobra todos estamos implicados por otro lado nos parece un libro fundamentalmente mestizo y utilizo el término en el sentido que le da el el historiador social chileno Gabriel Salazar él dice que la historia que falta contar en Chile al menos es la del pueblo mestizo el el pueblo nacido del encuentro violento de dos civilizaciones una dominante y otra que resiste del pueblo despojado de sus derechos de su identidad de su riqueza de su tiempo de sus creencias y valores al leer nuestro texto me apropio el texto y estudiar sus referencias encontramos un registro interesante además de los referentes casi universales de Marx y de Freud o de autores de la talla de Habermas Honneth Lipovetsky Klein Ollaniere Castoriadis Bordeaux Morin innumerables son las referencias a De Gauljac Jack Holm aquí presente Eugène Enriquez los maestros de la sociología clínica evidentemente sin embargo también aparecen aunque no abundan algunos como Pichón Riviera lo decía Fernando Martín Baró Falsborda autores que desarrollaron su práctica desde el sur y que abordaron las exigencias de su realidad y de su tiempo elaborando conceptualizaciones propias algunos de ellos abiertamente con perspectivas descolonizadoras nos gusta pensar nuestro libro como el proyecto de una corriente emancipadora de pensamiento a nivel epistemológico y teórico metodológico que se nutra y construya sus instrumentos desde una práctica situada en nuestro lugar en el mundo que no se reduce al lugar físico sino que es el lugar de la resistencia al dominio a la usurpación y la dominación histórica referentes como Paulo Freire en la educación popular o como Gabriela Mistral en la educación y el feminismo como el recién desaparecido Gregorio Barenbrit en el análisis institucional y muchas otras y otros que desconozco por ignorancia una ignorancia de la cual no soy inocente por más que esté implicado en este sentido pensamos que también es un libro reivindicativo de nuestra posibilidad de desarrollar un pensamiento propio este libro viene a tomar posición en el territorio como un referente un emergente esta última idea con la que cierro mi presentación alude a una contradicción inedulible para la sociología clínica que en su propósito del desarrollo de una epistemología desde el sur el desafío de desarrollar un pensamiento propio autónomo que pueda dialogar de igual a igual con el norte porque el norte en el cual me encuentro ahora físico y en otro sentido también necesita de nuestro pensamiento instituyente para resistir y para transformar una realidad que parece estar fuera de control como lo indican las crisis sociales las crisis climáticas y los altos niveles de sufrimiento y malestar que existen a nivel planetario en el norte también se sufre esta contradicción por eso propongo celebrar este momento por la producción de este libro y luego seguir trabajando para ir más allá del momento de la ilusión grupal y aquí nuestro desafío nuestro desafío lo ilustro con la magnífica canción de Silvio Rodríguez y la fábula de los tres hermanos que no vayamos a correr la suerte del menor de los hermanos que por mirar al pie y al horizonte a la vez llegando el momento de resumir su mirada estaba extraviada entre el estar y el ir por eso es importante decir que Nodo Sur está en plena actividad desarrollando trabajo de discusión de análisis y de intercambio constante nuestra propuesta es que este libro sea parte de nuestras discusiones para apropiarnos de su contenido y su propuesta de manera crítica las invito y los invito a abordar este bello Muchas gracias Muchísimas gracias Marcelo quedaremos con esas lucecitas entonces ahí nos acompañarán esas lucecitas del sur austral bueno muchas gracias realmente por suerte esto queda grabado está en youtube de la web de la facultad de psicología porque hay cosas de estas que van a quedar resonando que vamos a querer volver a escuchar porque así de una a todo no se puede procesar así que ahora vamos a esforzarnos por lograr intercambiar entre nosotros entre los aquí presentes y los que también están saludando y mandando mensajes por youtube que voy a tratar de poder leer o compartir si surge alguna pregunta o algún comentario o si alguno de los coautores quiere por supuesto intervenir a propósito de su artículo también está abierto el intercambio quizás utilicemos el sistema este de levantar la mano que es capaz la condición que nos pone youtube para poder dar la palabra en orden de quien la pida o bueno o nos trataremos de ir autorregulando así que bueno queda abierta queda abierta la palabra queda abierto el micrófono anna gorrea me pareció que me hizo gestos claro que sí anna bienvenida presentate buenas tardes a todos a todas a todes ya saludamos anteriormente y bueno realmente estoy muy emocionada después de haber escuchado esas dos presentaciones maravillosas en la cual tanto el el rigor de Tomasino como la poética enredada en lo riguroso lo rigurosamente científico de Marcelo Balboa me han dejado conmovida muchas gracias muchas gracias y creo que que sí que es para retomar las cuestiones que nos plantea este desafío tanto en la en la construcción de este nodo sur como en el desafío de de no perder el horizonte para seguir este proceso transformador yo confío digamos este en este modo de construir conocimiento que hemos ido hemos ido procesando y diseñando de la mano de la psicosociología y la sociología clínica a partir de nuestros saberes y conocimientos en los campos en los campos en los cuales pertenecemos para para ir elaborando un conocimiento situado desde las prácticas que en mi caso fue en 20 años de práctica en el trabajo en la cárcel y que justamente desde ese modo de conocimiento de esa epistemología interpretativa ética y crítica ha posibilitado claramente poder analizar lo que produjo la interferencia de la perspectiva de derechos humanos como política pública en un momento histórico de nuestro desarrollo post dictadura para detectar estas historicidades de violencias que aún perviven en este contexto muy fuerte digamos en la cuestión carcelar pero tomando siempre que la cárcel tal como lo planteaba Louró y muchos analistas institucionales franceses y reconocidos argentinos la cárcel sigue siendo esta esta imagen de la institución que la sociedad de aquello que la sociedad produce pero que al mismo tiempo no puede asir en sus formas de regulación y esconde después en la cárcel silenciando tratando de ocultar y tratando de alejar de la visibilidad de lo público pero siempre están allí produciendo un sufrimiento y produciendo subjetividades que de alguna manera nos nos interpelan todo el tiempo desde este lugar simplemente me parecía interesante plantear digamos esta cuestión de esta epistemología ética y crítica se propone como criterio la deconstrucción de los conocimientos de los saberes esencializados de las disciplinas para trabajar interdisciplinariamente y esa es una tarea en construcción permanente pero también la construcción desde la acción y en la acción mediadas en la acción simbólica mediada e interpretada donde claramente el criterio de la escucha de lo clínico es fundamental para para poder entender lo que sienten lo que piensan lo que dicen lo que hacen los sujetos en distintas situaciones de condiciones muy vulnerabilizadas y allí claro todo lo que realmente Marcelo Balboa hizo referencia a cómo nos toca en nuestras implicaciones y ese trabajo en las ciencias no es un trabajo habitual y eso claramente se lo reconozco como potencia a esta perspectiva de trabajo desde la psicosociología y la sociología clínica por eso digamos muchísimas gracias a todos a todos y claramente importante esta construcción de este libro y su difusión y para seguir discutiendo sobre ello nada gracias gracias Ana desde Córdoba alguien Mónica Buenas noches simplemente para la verdad para agradecer los comentarios tanto de Fernando como de Marcelo porque realmente aportan y mucho a seguir pensando ¿no? o sea que esto significa que como que el libro sigue viviendo sigue produciendo sigue hablando y creo que todo lo que han dicho nos convoca a seguir trabajando desde los diferentes grupos del Nodo principalmente muchas gracias solo saludarlos que llegue al final hola Pati bueno bienvenida voy a verlo por YouTube muy bien vale la pena Ana María tiene la mano levantada Beti ay Ana María bien perdón no vi como me estaban haciendo señas todos Ana yo muy cortito muy emocionada por por las palabras de Fernando que es amigo y cómplice en esta universidad de la república tan cambiante hoy y muy muy emocionada Marcelo porque yo vivía en Chile amo a Chile estuve en el sur estuve en la isla de Chile y me pareció hermosa tu metáfora pero me parece que el lograr este libro lograr poner en palabras nuestras experiencias llevó tiempo llevó tiempo de darnos cuenta que somos capaces desde el sur de construir teoría y de darnos cuenta que la construcción de esa teoría tiene un sentido y tiene un sentido profundamente político porque en estos momentos de incertidumbre perdón estoy con la gatita acá que está impidiéndome el teclado en estos momentos de incertidumbre muy difíciles que estamos viviendo el haber logrado construir un grupo latinoamericano como decía Mónica es lograr tener distintos grupos de reflexión de epistemología de historias de vida de trabajo de educación afrodescendientes e interculturalidades articulando en los distintos países me parece que es que llevó tiempo pero que es un enorme desafío para nosotros investigadores del sur la descolonización del conocimiento es una de las formas de la descolonización política y en ese sentido Bonaventura de Sousa Santos en su epistemología del sur lo explica muy bien nos estamos dando la posibilidad de pensar juntos nuestras realidades nos estamos dando la posibilidad de escucharnos a nosotros mismos más allá de reconocer el valor de todos los maestros y maestras mundiales globales pero caramba como decían ustedes desde una epistemología contextuada desde una desde un conocimiento situado en nuestras realidades es importante escucharnos y este libro es un pequeño puntapié para esto muchas gracias a los dos presentadores y gracias a nosotros de estar de habernos dado el tiempo necesario como para empezar a construir teoría y práctica eso Jack muchas gracias Ana Jack te damos con mucho cariño la palabra un breve comentario cuando leer el libro la selección de la edición Saperiaude Atrevese o Saber estas palabras se presentan muy bien el trabajo colectivo del libro Atrevese Saber el otro comentario escucha escucho las palabras de las palabras de otros de otros está la canción de Mercedes Sosa será posible el sur todo todo es posible no será posible el sur estamos contestando que es posible o por lo menos nos esforzamos para que lo sea muchas gracias muchas gracias por estar también perdón yo quiero decir algo que es posible y además creo que será mestizo tomando las palabras de Marcelo ¿no? y la interculturalidad muy bien ¿alguien más que quiera participar? que quiera comentar? de ti Alejandra nada este muchas gracias por la presentación y las palabras de cada uno yo también quedé sumamente conmovida y en función de todo lo que iba escuchando me pegué ahí en el chat algo que me empezó como a movilizar y que me acordé y bueno lo transmití ahí que por lo menos es en lo que me resonó no sé si quieren los leo y alguien el chat para todos algo así como que en un mundo que tan apenas puede oír se es menester un posicionamiento de escucha que habilite dejarse afectar por el sujeto la comunidad y sus insignias identificatorias las relaciones que se manifiestan territorios empoderamientos y flujos de intercambio abrir los ojos a lo que el territorio nos cuenta nos muestra recrea y esconde las singularizaciones de los acontecimientos cotidianos y también aquellas del orden de lo disruptivo de lo que irrumpe desde lo real en definitiva su historicidad muy bien eso fue lo que me resonó y me movió muchas gracias muchas gracias Alejandra bien no sé hola Betty y hola Mariela no sé si cabe de repente plantear un poco bueno no sé en qué consiste el trabajo y un poco desde qué objetivo lo realicé bien no sé un poco pensando que mi trabajo lo realizo en el marco de la cursada de una maestría como en un proceso de análisis de las herramientas metodológicas a utilizar y habiendo decidido ya hacerlo desde el enfoque epistemológico de la sociología clínica en la valoración de que me permitiría acceder a lo que me interesaba la subjetividad docente la subjetividad de las siglas docentes de educación primaria sobre la temática de la autoridad ¿no? como en un análisis de bueno por dónde ir para poder llevar a cabo una investigación que bueno de hecho ya finalicé pero en el momento que hago el trabajo se enmarca en esto como en esta búsqueda digamos bueno desde mi rol de psicóloga en tanto trabajo en escuelas mi idea era favorecer un encuentro investigador investigados favoreciendo un despliegue discursivo un posicionamiento reflexivo que permitiera un pensar un repensarse de los propios docentes en sus prácticas ¿no? dando lugar bueno a una escucha también del propio malestar que yo percibía en mis prácticas en mi trabajo en escuelas bueno un poco plantear que creo que el trabajo parece como reflejado este análisis que realizo desde el aporte de distintos autores y desde mis reflexiones desde la perspectiva de esa epistemología y esa herramienta en este caso del proyecto parental como permitiendo un acercamiento a la comprensión y llegando a la conclusión de que es una herramienta válida y una aporte interesante para para comprender la temática en la articulación disciplinar y en una perspectiva histórica ¿no? en tiempos de cambios profundos pasados yendo a bueno desde lo que es la modernidad como tiempo fundacional de la escuela a los tiempos actuales hipermodernos de cambios de paradigma este en esta reflexión también de que sujeto se espera educar cuál es el modelo de sujeto ¿no? y desde qué sociedad en estos cambios tan profundos en estas transformaciones que interpelan a todos los actores y este y bueno y el trabajo me permite hacer como un juego de reflexivo como para mostrar también este que bueno que en la actualidad de lo que se trata es de un digamos este un repensar de un deconstruir y un reconstruir las propias prácticas desde esta epistemología que que permite esta integración disciplinaria y este desde una perspectiva histórica ¿verdad? y bueno y agradecer la oportunidad de haber participado del libro también muchas gracias Mariela ¿alguien más en general? ¿algún otro coautor o coautora? Patricia te veo ahí como moviéndote no sé si si estás con ganas no porque vengo llegando estoy escuchando ah bueno muchas gracias por la oportunidad del libro los voy a escuchar y de ahí tendré reacciones tardías se las escribiré del chat muy bien son ocho y media pero bueno no tenemos un tiempo así era más o menos el tiempo que teníamos estimado pero perfectamente podemos quedarnos un rato más en el caso que surjan nuevos intereses y comentarios por ahí si si puede ser comentario breve gracias es un poco integrando algunas provocaciones digamos de los que habló Marcelo y también Ana María al principio creo que el libro y la posibilidad de participar desde lo que en cada lugar estamos trabajando y de cada equipo local estamos trabajando con la aspiración de contribuir a la construcción y el desarrollo de la sociología clínica entre lo que es y el IR como decía Marcelo que bueno el libro es una oportunidad y creo que es una herramienta para seguir invitando abriendo el campo y que también me resonó mucho esto de que está escrito por personas que también están heridas y desde la explicación y de este momento de pandemia y que fue una escritura que venía de antes pero que se concretó en un momento muy singular y en eso rescato lo que traía Ana María Araujo respecto a la escritura que quizás en todo este tiempo lo que más acuseaba era lo vivo atender a los emergentes y a estas situaciones de sufrimiento y daría pero que la escritura también es una oportunidad de ir anclando de ir dejando huella y pudiendo reflexionar y establecer bases para pensar otros mundos posibles entonces un poco agradecer estas presentaciones y la oportunidad de la participación porque creo que la escritura abre también a repensarse y seguir trabajando como es un poco también el horizonte que nos planteamos desde el Nuevo Sur así que bueno muchas gracias y muy emocionada también por la presentación Gracias Melissa Yo quería también aportar lo interesante que es ver cómo se desarrolla esta perspectiva de la sociología clínica en los diversos países y en las diversas temáticas es como muy es un aprendizaje súper interesante para cada uno de nosotros por un lado transmitir y mostrar y compartir las producciones propias con otros y con otras pero también lo interesante de ver qué está pasando en otros territorios qué está pasando en otros países cómo estas temáticas pueden ser vistas en el mundo del trabajo en el mundo de la educación en el mundo comunitario o en diferentes ámbitos y espacios y sin embargo es una perspectiva que permite articular lo macro sociohistórico con la subjetividad que permite la interdisciplina y que las diferentes herramientas son usadas de modo distinto en los diferentes campos y ámbitos y nos abre miradas a diferentes temas a diferentes espacios geopolíticos que constituyen cada país y cada realidad y cada contexto pero también cómo las herramientas metodológicas pueden ser utilizadas recicladas reutilizadas o adaptadas a los diferentes contextos y situaciones entonces también abre como un campo de aprendizaje y de abre campos de diversidad siempre con con la posibilidad de algo que transversaliza que es esto de poder ir viendo cómo la historia cómo lo político lo económico va construyendo las subjetividades y los tránsitos que no están dados ni escritos sino que hay una combinación entre entre el contexto y la vivencia y y lo sabemos teóricamente pero lo que seduce de esto es ver todo esto en acción verlo en cada territorio verlo en cada experiencia sistematizada de los diversos capítulos entonces es poder como aterrizar que esto ancle y aterrice y sea visible en las diferentes experiencias y poder aprender de las experiencias de otros eso eso es lo que es como convocante desde ese lugar me parece que hay como un interés que que nos mueve en ese sentido Ana tenés levantada la mano nuevamente o es que te había quedado nomás Ana Correa veo tu mano ahí no bien bueno no sé alguien más algún otro algún otro comentario o algún otro autor que quiera decir algo o si no comentar esto obviamente puede seguir la presentación los intercambios entre nosotros entre nosotros pueden continuar en otras instancias virtuales y presenciales pero bueno capaz que vamos cerrando por hoy siendo ocho y media y y bueno y sin duda que agradeciendo a a todos los aquí presentes y y todo lo que pueda venir en próximas ediciones que seguro se estarán tramando por ahí estarán armando la trama del nodo sur así que bueno sin más nos despedimos y pero simplemente para un paso más en este trayecto que venimos transitando este para seguir avanzando en próximos próximos aventuras que nos propongamos ya sabemos que se nos vienen aventuras nuevas así que estamos por ellas bueno muchas gracias a todos y hasta la próxima ahí está gracias 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 chau chau gracias chau